¿Es tu padre de sangre o nada más es por el nombre? No, es mi padre de sangre. Somos dos, como te repito, somos dos hermanos, somos de sangre, de sangre. Esto es TV, TV, TV Cordobés. TV, 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 TV. TV, 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 TV. Por esa cuestión, estamos los dos trabajando bajo el mismo nombre, pero somos hijos del original Máscara Cerrada, mejor conocido como el Tigre Blanco. Ah, ya. ¿Cuánto tiempo ya de luchador? Vamos a cumplir cerca de cinco años, gracias a Dios nos ha ido bien, nos ha saltado bien la gente, entrenando y preparándonos día a día. ¿Estás como independiente o en alguna empresa? Actualmente estamos como independientes, creo que actualmente pues lamentablemente es lo mejor que podemos hacer, ya que podemos contratarnos con quien queramos, en donde queramos, sin ningún problema. Que lamentablemente la desventaja es que no tenemos la televisión, pero creo que no ha sido impedimento para que la gente nos siga reconociendo, siga viendo a mi padre, él sigue vigente. El día de ayer estuvo en el puerto de Veracruz, hizo su regreso después de seis meses por Estados Unidos y yo creo que la gente pues no se olvida de él, mucho menos de la dinastía que está dando de qué hablar. Estamos iniciando con lo que es este nuestro primer combate, Supernova y el hijo de Máscara Sagrada contra Eterno y el hijo de la Parquilucha, pactada a ganar dos de tres caídas, no hay límite de tiempo desde el Distrito Federal en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera. Vamos con las acciones del primer episodio, el encargado de impartir justicia en esta batalla de jóvenes elementos es Reyes Rosas, así es que todo está listo para disfrutar de un gran evento. Y arrancando con este enganche, dejando sobre la lona, el hijo de Máscara Sagrada a el hijo de Elea Parque. Y por el otro lado también hay una rivalidad interesante con Eterno y con Supernova. Esperaremos a ese relevo, por lo probablemente están midiéndose estos dos leedores, buen enganche que le están aplicando al hijo de Máscara Sagrada para dejarlo sobre la lona, regresando con ese enganche. El hijo de Elea Parque, una presentación. ¿Es tu padre de sangre o nada más es por el nombre? No, es mi padre de sangre. Somos dos, como te repito, somos dos hermanos, somos de sangre, de sangre, del señor que desde sus inicios le dio vida al nombre de Máscara Sagrada. ¿Alguna vez has apostado la máscara? Pues mira, ahorita no ha habido la oportunidad, me encantaría jugármela con el hijo de Fisman, como bien lo viste. Lo hemos hecho mano a mano, lo he retado por un campeonato que él traía del sur. Pero pues yo creo que no ha llegado la oportunidad ni la ocasión para apostar la tapa, yo creo que falta mucho y pues vamos para adelante. ¿Él es tu enemigo más fuerte o tienes algún otro? Mira, pues es uno de tantos. Tengo rivalidades con los hijos del Pirata Morgan, con Fisman, con Canet, pero yo creo que la más fuerte actualmente es con el hijo de Fisman. Que más que una herribilidad, yo creo que se ha vuelto algo ya personal y es una cuestión de egos, ¿no? De quién tiene más o quién va por más. Pero vamos para adelante. ¿Y Máscara Sagrada está con usted o él es aparte? Mira, él es aparte, es muy amigo de la familia, de mi padre, pues es una persona que inició con él y que lamentablemente también se han dado mucho los clones, ¿no? Y entonces, pues hay Máscaritas por donde quiera, ¿no? Pero, como te repito, yo creo que el trabajo de él, de Máscarita, de mi papá, pues se ha dado a reflejar, ¿no? Que la gente sabe perfectamente cuando alguna arena le está haciendo fraude o cuando realmente trae los animales. Y eso fue motivo para que tú cambiaras el blanco, ¿por qué es diferente, no, al anterior? Bueno, el original es el equipo que viene con todas las mallas blancas. Este equipo lo sacó mi papá hace como dos años y yo lo adopte la imagen. Pero la similitud entre mi padre y mía es el equipo. En él cambia lo que es la máscara, trae unas grecas en la parte de abajo y un símbolo. Y entonces, pues son las características que puede tomar la gente para saber quién es quién es quién. Aparte que, pues mi padre es una gente muy corpulenta, es un señor de 110 kilos. Así que, entonces, vaya, tú lo ves y la verdad es que es una persona muy grande, ¿no? Y es muy difícil que la gente no lo sepa recorrer. Es muy interesante la que está teniendo Bumper Revolution en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera con parte del elenco de leyendas de la lucha libre. Por lo pronto, al centro del encordado se están viendo interesantes las acciones. Ahí con esa derribada dejando sobre el alón al hijo de L.A. Park. Y además la presión para continuar con el castigo sobre la cabeza para su rival. Padres que han hecho equipo en un sinnúmero de ocasiones. Pero hoy encontrándose las nuevas generaciones en este cuadrilátero. Ahora regresando con ese par de japonesas. Buena derribada del hijo de L.A. Park. Están decididos los dos personajes de segunda generación a forjar su propia historia. La verdad es que llevan con estos equipos, con estas máscaras, este prestigio, un gran peso en la espalda. Lo saben y por eso se han brindado al máximo. Se han metido de lleno al gimnasio. Y por supuesto, a entrenar de la mejor manera. ¿Y a él sí tuvo mucho éxito allá en Estados Unidos? Mira, gracias a Dios tuvo trabajo. Estuvo cerca de seis meses allá. Y pues eso habla del trabajo y de la persona que es él, ¿no? El reconocimiento. Así es. Ahora pues con estas fechas que son de Sembrina. Él vino aquí a México. Hizo su reparación en el puerto de Veracruz, que es de ahí originario. ¿Ojo? ¿Ustedes son de aquí? Él. Yo soy de Nuestro Federal. El padre nació ahí en el puerto de Veracruz. Ese se le hizo un reconocimiento. Que pues feliz, ¿no? Encantado de reaparecer en su tierra. Y sobre todo pues con su gente. ¿Y en algún momento crees que estos conflictos legales lleguen ya a su fin? Mira, el nombre de mi padre ya es de Máscara Sagrada y Hijo de Máscara Sagrada. Son nombres que están a nombre de mi padre. Y que pues eso nos ha permitido trabajar a gusto. Y como te repito, con la empresa que nos invite y que se fije en nosotros, ¿no? Pero que gracias a Dios han sido muchas. Estamos deteniendo gran parte de la República. Y espero el próximo año ya estar pisando tierras americanas. Ah, bueno. Porque tu papá también hizo algunas películas, ¿no? Así es. Filmó cerca de tres películas. Nos gustamos las gracias por esa entrevista. ¿Y algo más que ya has comentado? ¿Saben sobre estar bien? Pues nada más que si les gusta el deporte lo practiquen. Y que nos sigan por Facebook. Me pueden encontrar como Hijo de Máscara Sagrada con la terminación de Catombe. Ahí estoy para servirle y para aclararles cualquier duda que tengan. El Facebook de mi señor padre es Máscara Sagrada Original. Y también está al servicio de ustedes. Ah, bueno. Bueno, le damos las gracias. Es prácticamente una misión imposible y todo esto le está permitiendo a Reyes Rosas. Oportunista como es su estilo. El hijo de L.A. Park tomó cansado al hijo de Máscara Sagrada. Evitó que regresara a su esquina y un ataque por la espalda le está dando buenos resultados. Ahora se van a las cuerdas. Ahí es donde rebota Máscara Sagrada que intenta llevarse. Consigue derribar al hijo de L.A. Park. Que falla nuevamente con los antebrazos y con unas buenas pinzas. Vuelve a visitar la lona, el hijo de L.A. Park. Y decide mejor tomar la salida y buscar la esquina. Arriba del corinótero los que quedarán son Eterno. Y el hijo de Máscara Sagrada la patada sobre la parte concedida de la pierna. Buscando el impulso y llegando hacia el otro costado. Estando recargado sobre la segunda cuerda. Jalándolo de la Máscara. Eterno, pie de guerra al centro del encordado. Sacando la mejor parte. Pero ahora el que está sorprendiendo es el hijo de Máscara Sagrada con esa rana. Y ahora tratando de cambiar la dosis. Pero no del huracarrana. ¡Los mandan a descansar! ¡Al sueño eterno! ¡Va a ser todo para el hijo de Máscara Sagrada! ¡La cuenta llega a los tres segundos! ¡Está quedando eliminado! ¡Suscríbete al canal!